La Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia presenta Mundo Ganadero y Equino Bienvenidos al Mundo Ganadero y Equino En esta oportunidad desde San Pedro de los Milagros Dando continuidad con un tema interesante Que tiene que ver con la tipificación racial bovina En esta oportunidad hablaremos de los cruces O del cruce entre el ganado Holstein y el ganado Bon Demos inicio con el editorial de nuestro rector Luis Horacio Vélez González Bienvenidos amigos una vez más al Mundo Ganadero y Equino Desde aquí, desde las instalaciones de Caequinos Y en el entorno académico que se respira en este ambiente Estamos invitándolos para esta nueva versión del Mundo Ganadero y Equino En donde podemos encontrar una raza importantísima Dentro del ámbito antioqueño, el blanco orejinegro o onco En todos sus eventos variables Y el Holstein como la raza especializada más lechera del mundo Interactuando en una producción ganadera muy eficiente En una ganadería importante De una de las instituciones más sobresalientes del momento En el tema pecuario Es allí donde vamos a tener la oportunidad De la mano también de un especialista como siempre De visualizar todos estos procesos de interacción De estas dos razas, blanco orejinegro y Holstein Bienvenidos pues una vez más Caequino los invita a participar de este buen programa Que tendremos oportunidad en el día de hoy De visualizar Estamos en la web www.caequinos.edu.com El Mundo Ganadero y Equino En esta oportunidad desde San Pedro de los Milagros En el altiplano norte antioqueño A 2.507 metros sobre el nivel del mar En la hacienda La Montaña de la Universidad de Antioquia En esta oportunidad nos ocupa el tema De cruzamiento en leche especializada Cruzamiento de ganados Holstein con bon O blanco orejinegro Para tal fin estamos con la presencia De Erice Corrales Gallego La Administradora General de la Hacienda Que nos va a informar acerca del tema Erice, bienvenida ¿Qué motivación tuvo la Hacienda de la Montaña Para implementar los cruces de ganado de bon Por el Holstein? La Universidad de Antioquia Desde sus inicios ha recibido un núcleo Blanco orejinegro puro Proveniente del ICA Se lo han entregado y estuvo Durante mucho tiempo en la Hacienda El Progreso Lo tomó para fomento en la región Como raza criolla colombiana Y de ese núcleo Nació la idea Y los estudios referentes a la raza Donde utilizamos en ella O vemos de ella Unas grandes ventajas Para todos nuestros pisos térmicos A nivel de Colombia Y por esto Se decidió empezar a hacer el cruce Con el Holstein Para mejorar algunas características en ella Como son grasa La rusticidad La docilidad La facilidad del parto Que le da esa raza como tal Al Holstein En nuestro caso en la Hacienda de la Montaña ¿Cómo está distribuido dentro de la Hacienda El lato cruzado? ¿Y en qué proporción sanguínea está distribuido el lato? El lato está en estos momentos distribuido Con el 80% ganado Holstein puro Y tenemos un 20% de cruce El cruce lo tenemos con F1 Lo tenemos tres cuartos Holstein Y un cuarto blanco orejinegro Y eso es lo que nos ha permitido mantener el lato De ese ato Tenemos una porción Que siempre vamos a llevar para fomento Que es cada año En noviembre En la facultad Estamos haciendo la subasta de estos animales ¿Cómo se consigue el producto cruzado? ¿Con qué padres? ¿Con qué madres? ¿Y bajo qué técnicas reproductivas? Bueno, en la Hacienda se obtienen estos cruces Tenemos unas madres cabeza de ato Son unas madres Holstein puras A las cuales se sirven O sea, por evaluación lineal Las servimos con bon puro El bon puro de diferentes fincas Diferentes haciendas, diferentes atos Manejamos según su evaluación lineal El cruce De esos obtenemos unos F1 Hay otras vacas F1 También cabezas madres de ato Y de ellas también obtenemos El siguiente cruce Que sería un tres cuartos Holstein O sea, esas son servidas con Holstein Para obtener tres cuartos Holstein Solo tenemos F1 Bon por Holstein Y tres cuartos Holstein Por un cuarto blanco orejinegro ¿Hay alguna diferencia En utilizar toros Bon En vacas Holstein O el cruce contrario? Es decir, toros Holstein Con vacas Bon ¿Hay algún tipo de diferencia A nivel de manejo, de crianza O es indistinto el manejo? Es indistinto el manejo Lo que sucede es que nosotros Para la lechería Estamos buscando es aportarle La parte de sólidos Entonces el cruce va a ser siempre Holstein madre Y Bon padre En otras fincas Si la disponibilidad O la finalidad de ese ato Es carne Si utilizaríamos Unas madres blanco orejinegro Por unos padres Holstein puros Una de las tantas características Deseables Desde el punto de vista Morfológico De los productos De cruzamiento de Bon Con Holstein Es el menor tamaño Y el mayor refuerzo De los remos delanteros Facilitando esto El desempeño Y la movilización En terrenos ondulados Ya pasando al tema De las mejoras O de las ventajas Que provee El productor de leche El uso del ganado Bon Entremos a tallar Actitud positiva Por actitud positiva Es decir Cada una de las ventajas Una por una Para que tengamos más Amplitud sobre el tema Ventajas de utilizar El blanco orejinegro En el cruce con el Holstein Tenemos el aporte En sólidos totales O sea El blanco orejinegro Aumenta La grasa En la leche Le da más rusticidad Al animal Son animales Que van a ser más adaptados A cambios climáticos Extremos Van a ser animales Más adaptados A ectoparásitos Y endoparásitos Principalmente en zonas Ya de ombligo Zonas Donde las temperaturas Sean Más elevadas Van a darle Muy buena resistencia A esos animales A ectoparásitos Disminuyendo así La cantidad De medicamentos Que se tenga que utilizar Y de baños No sé si es un mito O una realidad En cuanto al tamaño Del volumen De las vacas de leche En cuanto a que ocupan Unos espacios importantes Dentro de la finca ¿Cuál es el tamaño Promedio Normal La magnitud Del tamaño De estos cruces De bond por holstein? Nosotros tenemos animales Los animales cruzados Son un poco menor tamaño Que el holstein puro Lo que nos indica Que su barril Va a ser mucho menor Va a estar adaptado A condiciones Menos favorables Para ellos O sea Si hay menos forraje No les va a dar tan duro Su condición corporal No se va a ver tan afectada Como va a estar Una holstein puro Dependiendo del clima También le da O sea El tamaño Al ser menor Son animales Que están más adaptados A topografías de ladera Y si es Es muy conveniente Este cruce Para aumentar Pues No en volumen Sino en calidad De sólidos Esa leche Erice Las características De estas tierras En cuanto a Épocas de sequía Y de invierno Pues limitan mucho El manejo Y la producción De las vacas El desplazamiento De los potreros Hacia los ordeños También Eso a veces Es un problema limitante ¿Cómo se comporta El ganado cruzado Bon por holstein En este aspecto? El ganado cruzado Bon por holstein En el aspecto Pues de locomoción De adaptabilidad A condiciones climáticas Cambiantes Como es un día Unos días soleados Como el de hoy Y otros días De intensas lluvias Es muy favorable Para el animal Ya que Por su condición Y su esqueleto El blanco orejinegro Le transmite Esa fortaleza En patas Y en pezuña Al holstein Y hace que En épocas de invierno No haya tanto Problema podal De que sus cascos Al estar Y su piel Al estar un poco Más pigmentada Que el holstein puro Nos da muy buenas Características Para que ese animal Sea más adaptado Se utilicen Menos medicamentos Se utilicen Menos productos En ellos Que haga Que el animal Pues esté En su zona De confort Un indicador Un indicador Muy importante De estos cruces Con Bon Es que Bajo las condiciones De pastoreo De esta región Es decir Quicuyo Con mixtura De poa Y carretón O también llamado Otro Estos animales Tienen con base Forrajera Solamente Unas producciones De hasta 8 litros De leche Ya regresamos Al mundo Ganadero Y equino Asegura tu futuro Estudiando en CAEQUINOS Administración Ganadera Administración Equina Y Administración Pecuaria ¿Qué esperas Para estudiar En CAEQUINOS? Las inscripciones Para el segundo semestre De este año Están abiertas Comunícate al 378-1469 O visita www.caequinos.edu.co CAEQUINOS Líderes en formación Integral Equina Ganadera Y Pecuaria Tu futuro profesional Lo encuentras En CAEQUINOS Estudiando Inseminación Artificial En bovinos Y confinamiento Bovino El conocimiento Está a tu alcance Estudiando en CAEQUINOS Comunícate al 378-1469 Inscripciones Abiertas En el 378-1469 Estudia en CAEQUINOS El nuevo programa De Administración Pecuaria Para que desarrolles Tu propia granja Autosuficiente Llama ya Al 378-1469 CAEQUINOS Líderes en formación Integral Equina Ganadera Y Pecuaria Es el diplomado Más solicitado Por el sector Administración De Atos Ganaderos En el cual Usted utilizará Más eficientemente Los recursos De su empresa Ganadera Y tendrá La capacidad De analizar Administrativamente Su rentabilidad Diplomado En Administración De Atos Ganaderos Solo En CAEQUINOS 378-1469 El sector Equino requiere De personas Como tú Para generar Mayor rentabilidad En los criaderos ¿Qué esperas? Estudia Administración Equina En CAEQUINOS Inscripciones Abiertas Llama ya Al 378-1469 CAEQUINOS Líderes en formación Integral Equina Ganadera Y Pecuaria Aquí estamos En el mundo Ganadero Y Equino La mejor manera De ser eficientes En el campo Es conectar O relacionar La parte empírica Con la parte académica Para ello Los invitamos A que conozcan Nuestro diplomado En Administración De Atos Ganaderos En CAEQUINOS Ingresando A nuestra página web www.caequinos.edu.co Seguimos Con la segunda parte De nuestra entrevista En la Hacienda La Montaña En San Pedro De los Milagros Cada uno De los individuos De lato Está sometido A un balance Nutricional Que se calcula Con base En la oferta Forrajera El carbonato De calcio Se suministra A las vacas Preñadas De los lotes De media Y de baja Producción Para aumentar Reservas de calcio Para favorecer El feto Y el parto La harina De pescado Para las vacas Vacías Y recién Inseminadas Para ayudar A las funciones Reproductivas Y el bicarbonato De sodio A las vacas Que consumen Más de 6 kilos De concentrado Para evitar La acidosis Luminal Mejor conocido Como timpanismo ¿Podrías Describirnos Puntualmente Cuál es la característica Fenotípica De estos cruces En su proporción De media sangre Y de tres cuartos Holstein El cruce Que siempre se hace Entre Holstein Y blanco Orejinegro No nos da Un color Siempre Como característico Vamos a ver Animales Blancos Totalmente Que pueden ser Media sangre O blanco Totalmente Pero con un manto Oscuro Que pueden ser Tres cuartos Holstein También vamos a encontrar Animales Como lo llaman En el campo Afrisolados Colores Negros Difundidos En sus pelos blancos Pero el manto Siempre va a ser Muy característico Donde vamos a ver Mucha parte negra El fondo Del pelo O sea La piel Va a ser Con una parte negra El morro De la vaca Es negro En su mayor proporción Va a ser negro Las orejas En su punta Son más Curvas Más pequeñas Y el bordo De los ojos Toda la parte Del bordo Del ojo Es muy pigmentado Es como lo que más La característica Más esencial Que le da el blanco Orejinegro Al holstein Para puntualizar Un término Que acabaste de utilizar Que se define Como morro El morro En el ganado Es la parte De la trompa Es toda la parte De los hoyares La boca Y un poco más Hacia el centro De la cara Es la que va Con ese pigmento Negro Desde el punto de vista De rusticidad De longevidad De habilidad Materna Que características Importantes Tiene el cruce De aquí Dentro de la finca El blanco Orejinegro Es un animal Muy longevo Tenemos animales Que a su Sexto Séptimo Octavo Parto Todavía tienen Una ubre Con un ligamento Central Un ligamento Medio Muy definido Son animales Que su La parte dorsal Todavía no presenta Una lordosis Entonces es un animal Que le da mucha Fortaleza de esqueleto Al holsten También nos ayuda Mucho La habilidad materna Es un animal Que por su sacro La forma de su sacro Que es un poco Caído Tiene mucha Facilidad Al parto Muy buena facilidad Al parto Es un animal Que en un ato Se comporta Muy bien Desde el punto De vista De glándula Mamaria Pezones Conformación Y consistencia De ligamentos Forma de la ubre Y sistema vascular Mamario ¿Cómo está conformado Ese tipo de cruce? El cruce Siempre nos va a dar Unos pezones En su mayoría Negros O sea Nos va a dar Siempre un pigmento Muy característico Pezones muy centrados Una ubre Más bien Pequeña Una ubre Que no es glandular Sino alveolar Donde siempre va a estar Es llena de leche Y en el momento Del ordeño Vamos a ver Que esos pliegues Se van a cerrar O sea Va a tener una ubre De muy buena capacidad Lechera Son animales Que pueden llegar A su pico A 30 litros De leche Y se pueden sostener En esa curva De lactancia Produciendo muy buena grasa A nivel de indicadores Normales De estos animales Erice ¿Cómo se comportan Los pesos al nacimiento Los pesos al destete Las primeras preñeces ¿A qué kilo O a qué edad ¿Cómo se maneja Internamente En la finca Estos indicadores? Bueno Nosotros tenemos Diferencias en los pesos Animales Media sangre Bon por Holsten Nos van a dar Unos pesos Alrededor de 35 40 kilos Cuando subimos Más la proporción A Holsten Vamos a tener Animales más pesados Estos animales En el mismo tiempo O sea En el mismo tiempo En que su cría Están recibiendo Leche Que son los tres Primeros meses Van a obtener Pesos al destete De 100 kilos Al mismo tiempo Es decir Los animales Blanco, orejín y negro Van a Que tienen más proporción De blanco, orejín y negro Van a alcanzar Pesos más rápido Al momento del destete Que los que están Con Holsten O sea Son los animales Que crecen más Sus ganancias De peso En la hacienda En todos Estamos más o menos Entre 800 y 900 Gramos Día De ganancia De peso Las edades A la primera preñez En novillas F1 Y tres cuartos Bueno Para la primera preñez Tenemos Edades De 16 meses Y 380 kilos De peso Ese es el parámetro Que estamos utilizando En la granja En esta hacienda Manejamos Eso como un parámetro Fijo Independiente De que sean Holsten O que sean Blanco, orejín y negro Lo alcanza más rápido Los cruces media sangre Que el Holsten puro Alcanza más rápido Ese peso A menor edad Y tenemos Más relación Por peso Que por edad Problemas como la dermatitis Y la fotosensibilización Son muy comunes En el ganado Holsten Debido a que En el trópico La radiación solar Es mucho más intensa Los cruces con bond Evitan este tipo De problemas Ya que su piel Posee pigmento Posee melanina Tienen piel negra Viendo los ganados Aquí en Hacienda de la Montaña Llama la atención La condición corporal De los ganados Tocados Con bond Son animales Que se mantienen Mucho más robustos ¿A qué se debe esa condición? El blanco, orejín y negro Tiene esa característica De mantener su condición Corporal alta Tiene muy buenas Reservas grasas Muy buenas Sus huesos Alojan mayor cantidad De reservas corporales En el momento del parto Como es el Holsten Que pierde Uno o uno y medio Puntos en condición corporal El blanco, orejín y negro No te lo pierde Es un animal Que se va a mantener Más en esa condición corporal El Holsten puro Se quiebra muy fácil Los cruces con blanco, orejín y negro Van a mantener Esa condición corporal En 275 O 3 puntos Pasando al tema De las labores Pues digamos De todos los días En la parte sanitaria ¿Por qué no hacemos Un recorrido Desde el nacimiento De estos animales Hasta otros momentos productivos En la parte De sanidad? Los animales En el momento En que nacen Las crías Al momento de nacer Por ser una lechería Especializada Entre sus aspectos De sanidad Entonces Lo principal es La curación de ombligos La impronta La parte del consumo De calostro Esos animales Hay que dejarlos Las primeras horas Con la madre Para el consumo De calostro Luego En la hacienda Tenemos pues Por protocolos Manejar La cría Aparte de la vaca Se separan Como en lechería Especializada Se pasan A un sistema Valdestaca Donde en el día Se les da dos veces Alimento Su leche Se les lleva Dos litros en la mañana Y dos litros en la tarde Y empiezan Su plan sanitario Hay dos criterios Fundamentales Para poder evaluar Una ganadería Cualquiera que sea Que son Los intervalos El intervalo entre partos Y los días abiertos ¿Cómo se comportan Estas variables En los ganados cruzados? El ganado cruzado En estos momentos En la hacienda Nos arrojan Unos datos muy importantes Para Para tenerlos en cuenta Entre ellos El más importante Es intervalo entre partos Vemos animales Media sangre O tres cuartos Holsten por blanco Orejinegro Donde vamos a encontrar Intervalos entre partos De 358 días ¿Sí? O sea Ahí sí podemos hablar De animales añeros Mientras que Si trabajamos Holsten puro Vamos a trabajar Un intervalo entre partos De 400 410 días Donde vemos la ventaja Y se le está ganando Mucho más tiempo O sea Que son animales Que están retornando Al calor muy rápido Lo que es el cruce Y los cuales Están preñando Más fácil ¿Cómo es el manejo De praderas En la hacienda La montaña? En la hacienda Se tiene Un monocultivo De quicuyo Manejamos Después de cada rotación Los animales Salen Inmediatamente Se hace La fertilización Es una fertilización Química Con urea Con Otros elementos Que se necesitan Según el análisis De suelos Que es muy importante Y un análisis Foliar Que nos indican Cuáles son las deficiencias Que debemos aportar Deficiencias del suelo Y con qué le debemos aportar Nosotros En esas fertilizaciones Luego a los 15 días De haber salido Ese ganado Hacemos Un control De colaria Hacemos un control Químico Y tenemos Un periodo De carencia De 20 días Como mínimo Para poder ingresar La colaria También conocida Como chinche De los pastos Pertenece A la más cosmopolita Y extensa familia De los chinches terrestres Es la principal Plaga De los pastos De clima frío Afectando la rentabilidad De los ganaderos Ya que el hábito Alimenticio Del insecto Consiste en chupar El contenido celular De los tejidos De las hojas Del pasto Provocando Posteriormente La muerte De los tejidos Afectados Su control Debe llevarse a cabo Durante todo el año Ya que el ciclo De vida Del insecto No se interrumpe En las temporadas Secas o de lluvia A nivel de costo Beneficio Para un lechero Pequeño Mediano o grande Que esté como al margen De la especialización ¿Qué ventajas tiene La producción O el uso Del ganado cruzado Con blanco O rejinegro? Para productores Pequeños Fincas De pequeña cantidad De hectáreas Fincas Fincas muy De economía familiar Es un cruce De muy buenas características Porque van a tener Animales que tienen Menos requerimientos Nutricionales Animales que se adaptan Más fácil A las condiciones De poco forraje Animales que van a necesitar Menos medicamentos Menos Menos Parte veterinaria Sin decir Que no se van a enfermar Son animales Que tienen una producción Promedio De 25 litros De leche Son animales Que llegan a su pico De producción Muy rápido Y con unos sólidos Totales Que si van a hacer Quesos Si van a hacer Otros subproductos Son de mejor calidad Entonces tenemos Un animal Muy bueno Para este tipo De productor Mi nombre es Erice Corrales Gallego Administradora De Empresas Agropecuarias Zootenista Administradora De la Hacienda La Montaña Que pertenece Al Departamento De Formación Académico De Haciendas De la Universidad De Antioquia Y yo también hago parte Del Mundo Ganadero Y Equino Ya regresamos Al Mundo Ganadero Y Equino Asegura tu futuro Estudiando en CAEQUINOS Administración Ganadera Administración Equina Y Administración Pecuaria ¿Qué esperas Para estudiar en CAEQUINOS? Las inscripciones Para el segundo semestre De este año Están abiertas Comunícate al 378-1469 O visita www.caequinos.edu.co CAEQUINOS Líderes en Formación Integral Equina Ganadera Y Pecuaria El Medellín De antaño Lleno de imágenes Evocando momentos Y deliciosos sabores En el restaurante Mi Señora Recordamos Esos inolvidables Sabores De la comida Típica colombiana Además De una exquisita Comida internacional Y una parrilla De tradición Restaurante Mi Señora Ahora Ahora Con una renovada Sazón Restaurante Mi Señora Lo esperamos En la Glorieta De Santa Gema Teléfono 416-4993 CAEQUINOS CAEQUINOS Tiene el exclusivo Curso Teórico Práctico De Inseminación Artificial En Equinos En el cual usted Tendrá la fundamentación Conceptual Y el componente práctico Llama ya al 378-1469 CAEQUINOS Líderes en Formación Integral Ganadera Equina Y Pecuaria Si quiere que sus animales Tengan una buena nutrición No duden en realizar el curso De Pastos y Forrajes En CAEQUINOS Llama ya al 378-1469 CAEQUINOS Líderes en Formación Integral Equina Ganadera Y Pecuaria CAEQUINOS Ofrece el curso La Porsicultura Una Nueva Cultura Su contenido está diseñado De forma práctica Y sencilla De manera que aquellos Que desean incursionar En el mundo De la Porsicultura Puedan tener elementos Para iniciarse En esta importante actividad Productiva y económica Infórmese e inscripciones En www.caequinos.edu.co Aquí estamos En el mundo Ganadero y equino Y con esta bella imagen De la represa Río Chico En el norte antioqueño Nos despedimos por hoy De este programa Del mundo Ganadero y equino Recuerden que en CAEQUINOS Ofrecemos Los programas técnicos En administración Ganadera Equina Y Pecuaria Para mayor información Acerca de los programas Puede consultar Nuestra página de internet www.caequinos.edu.co O llamar A nuestra línea telefónica 378-1469 Y recuerde Que usted también Puede ser parte Del mundo Ganadero y equino Nuestro π Música ¿Vale? Tres Gracias por ver el video.